Otra también, vámonos que os miramos, se llama Péchame Norteña Saxadict Vamos bailando, bailando esta noche, vámonos Y arriba Radio Zodoro, hasta el consejo Con tanto norte Bendiciones a todos ustedes, Dios me los bendiga, los queremos mucho, muchísimo Saludos, Chicote, Algo Marreto, a todos Cero Bracamonte, cánchame, agua Que pena, cero Sabrecito, mami, aguas Y así nos va a la plaza, Vicente Darío, pero con el contacto Dulce, por olivo, dulce barra Gente de rancho viejo, manda a probar satán Cabecillas a sus hijos Nathalie Montaño Así es Cánchame ¡Ah, que río! ¡Yo! ¡Mira yo, eres! Y arriba Sonora y sus pueblos Esta gente de rancho viejo Con Maragos Con Maragos a estar enterado ¡Que no más! Arriba, guapintas, Sonora, Canaria, Anaco, Hogares Kiki Herrero, el Kiki Herrero del Quito La gente de la misa para lo verde, San Martín Buenas tardes, diré yo eres Muchísimas gracias por acá esta noche ¡Cessy Navarro! ¡Cánchame! ¡Cantan! 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 ¡Bendiciones! ¡Ojalá y se le han pasado bien bonito! ¡Brazo Vicentenario Radio Sonora! ¡Contan con orden! ¡Arriba, reglisadero Samara! Y en esta noche Quiero que se escuche el aplauso para el contacto